Acaban de ver las historias de varias familias que se han embarcado en la odisea de tratar de encontrar a sus hijos o nietos desaparecidos. Rocío está a punto de descubrir que durante más de 25 años ha vivido una mentira, al tiempo que una joven pareja debe superar sus miedos para encontrar a su hijo. Angie Sandoval nos cuenta el desenlace de estos relatos que muestran los lazos inquebrantables entre padres e hijos. Dicen que el tiempo lo cura todo, menos la ausencia de un ser querido. Nosotros juntamos de lo poquito que podemos, sacamos pancartas, sacamos volantes y vamos a un lado, a otro, a buscarlo, porque no sabemos dónde está Joven, no sabemos para dónde se lo llevaron. Han pasado ya siete años desde que su hijo, Joan Gael, se perdió cerca de Saltillo, en Coahuila. Y hoy sus padres, Yajaira de la Cruz y Miguel Ángel Cardona, se encuentran en la Ciudad de México con la esperanza de que alguien sepa algo. Y así termina su calvario. ¿Cómo se vive sin saber qué pasó? Esa pregunta es la que nos hacemos a diario. De hecho, ya se podría decir que ya no tenemos vida. Estamos siempre con la incertidumbre en la noche cuando nos dormimos a todas horas. ¿Qué fue lo que pasó? En Toluca, en el Estado de México, este boletín en la página de la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos forzó a Rocío Martínez, en 2014, a hacerse esa misma pregunta. Entonces, para que quede bien claro, tú estás en el ciber, en el ciber, ¿y qué es lo que tú ves? Pues veo a esta, a la foto de la niña y pues me emociono, ¿no? Según Martínez, la imagen de la niña que la miraba con sus ojos rasgados se llamaba Juana y se parecía a ella cuando era pequeña. Después de que se percató de la fecha de la desaparición, no tardó en darse cuenta de quién se trataba. Yo sin pensarlo dije, soy yo. O sea, soy yo. O sea, las fechas coincidían. En ese momento que tuviste esa foto, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? Dije, he encontrado a mi familia. O sea, he encontrado a lo que más quiero. Porque siempre, siempre dije, yo quiero encontrar a mi familia. Quiero saber quiénes son. O sea, los quiero conocer. Aunque la alegría duró poco. No había un número de teléfono, no había nada. No solo eso, el documento revelaba una terrible realidad. La menor había sido robada. Pues sí, este, siento como un poco de coraje, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me lo tuvieron que hacer? De la mujer que la crió, Rocío nunca obtendría la razón. Me dijo que, que pues era una malagradecida después de que ella me había dado todo lo que me había dado. Le dije, tú nunca me diste nada. Todo lo que me diste me lo gané con mi trabajo. Durante los próximos años, la joven miró la foto de la pequeña Juana, dudando si era ella, y no se atrevió a hacer algo más. ¿Tenías miedo de él? ¿Por qué tenías miedo? ¿Por qué? Porque no sabía si ellos me seguían buscando. No sabía cuál iba a ser su reacción al verme nuevamente. Mientras en la Ciudad de México, lo opuesto le estaba pasando a Lorena Ramírez. Todos los días le pedí a Dios por mi hija. Dame la oportunidad de saber dónde está. Sí, hasta acá. La búsqueda desesperada por su hija la tenía trabajando doble. Según Marielena Gutiérrez, de la Asociación Mexicana de Niños Robados, Ramírez lo apostaba todo por su hija, incluyendo su vida. ¿Cómo usted la veía, Lorena, a través de los años? La veía consumirse, acabarse, triste, siempre lloraba, y nunca se resignó a perder a su hija. La curiosidad por encontrar a su familia le quitaba el sueño a Rocío. En 2021, cansada de falsas ilusiones, decidió hacer algo al respecto. Empiezo a seguir una página de personas que buscan a sus familiares. Y subió la foto de la niña de los ojos rasgados, con esperanzas de que alguien la reconociera. Pongo la foto y le digo, busco a la familia de esta niña, de Juana Bernal. Esta vez Rocío no tuvo que esperar mucho tiempo. Como a la hora, me manda un mensaje y me dice, yo soy hermana de Juana Bernal. ¿Tú quién eres? Es mejor que me digas. ¿Por qué voy a reportar la cuenta? María José Bernal había crecido viendo a sus padres sufrir por la desaparición de la pequeña Juana. Y no estaba convencida de que era una buena idea hablar con esta desconocida que decía ser su hermana. Desconfianza. ¿De qué tenías desconfianza? De que fuera una broma, de que fuera una extorsión. Aunque, la curiosidad no pudo con ambas. Por medio de mensajes de texto, las dos compararon recuerdos, hasta detalles físicos, que solo la verdadera Juana sabría. Yo le pregunté si tenía un lunar. Y ella me responde que sí. ¿En qué punto de esa conversación tú dijiste, recupere a mi hermana? Pues, hasta ese punto aún no había dudas, aún no había que verla. El primero de agosto de 2021, Rocío y María José se encontraron en un centro comercial. Yo dije, sí es mi familia. O sea, son ellos. Dicen que la química fue instantánea. Fue algo realmente en shock. O sea, nos parecemos. Aunque, según ellas, su madre tendría la última palabra y juntas se presentaron en su casa. Entró por esta puerta y pues, a mí la abracé. Fue en el momento en que ella me dijo, sí, sí, eres mi mamá. Y yo le dije, sí, tú también eres mi hija. Después de 27 años de haber perdido a su hija Juana en el bosque de Chapultepec, Lorena Ramírez recuperó ese día parte de su vida. Le dije, te amo. No sabes cuánto esperaba este momento. Me puse a llorar porque, pues, no podía creer lo que estaba pasando. O sea, fue algo increíble. O sea, no creí que fuera a pasar tan rápido. Es que no sé cómo describirlo. Pero sí se siente como esa conexión, esa paz. Como las manos. 27 años de silencio que cuando terminaron no hicieron falta palabras. Volver a abrazar lo que una vez perdí. Volver a sentir ese, ya no era ese cuerpecito, ya era un cuerpo grande. Volverla a tener en mis brazos. Fue algo tan hermoso. Sin embargo, madre e hija debían superar un último obstáculo. Tenían que convencer a la fiscalía de que les hiciera una prueba de ADN que borrara cualquier duda de que eran madre e hija. Y era nerviosismo porque yo decía, ¿y si no es? Y si no es mi mamá, ¿qué voy a hacer? Lorena Ramírez buscó nuevamente la ayuda de María Elena Gutiérrez. Con tantos niños robados que hay en México y perdidos, ¿qué posibilidades había para que Juana y Lorena se encontraran después de 27 años? Bueno, habría una posibilidad de una en mil y esa fue la buena. A finales de octubre de 2022, casi exactamente 27 años del día que Lorena Ramírez perdió a su hija, sucedió el esperado anuncio. Con una probabilidad del 99.999% de que es madre biológica. Me dijeron si son madre e hija. Fue algo tan hermoso. Y dije, pues muchas gracias, señor, porque se logró encontrar a mi hija. Volvernos a reunir, estar nuevamente juntos. Buscar un ser querido es quizás la prueba más difícil que pueda enfrentar alguien. La esperanza, la esperanza de volver a abrazar a nuestro hijo, es lo que nos mantiene de pie. Es un reto que Yajaira de la Cruz y su esposo, Miguel Ángel Cardona, siguen afrontando con valentía. ¿Cómo quieres que te llame, Juana o Rocío? Pues yo estoy acostumbrada al nombre de Rocío. Con ese nombre crecí y pues sí, ahorita que me digan Juanita o Juana, se me hace raro. Para Rocío Martínez y su madre, el haberse encontrado ha significado un nuevo comienzo. Pues ahora me siento bien porque antes yo decía, ¿a quién le cuento mis cosas? ¿Con quién platico? Y pues ahora no, es muy diferente. La oportunidad de reemplazar pesadillas por sueños. Ya sé que tengo a quién, a quién acudir el día que tenga algún problema o algo. Siempre hace falta esa figura que esté contigo.